Conectado del servidor, ¡a trabajar! A ver, va. A trabajar. Qué partidazo, tío, qué partidazo. Me lo estoy pasando como un enano. A trabajar. Te he invitado, eh. Vale. No, ¡a trabajar! No, no. No, no. ¡Mirad! ¿Te has desconectado? Sí, seguro. Sí, sí, estoy ahora mismo como si te pase una arrolladora, ¿sabes? Sí, sí, y escuchas todos tus huesos crujir, ¿sabes? Lentamente. ¿Es agua si no es que está pasando? Es como una muerte lenta, ¿sabes? Sí, agua así, agua así. Venga ya, esto sí, ¿no? Yo ya lo digo ahora. Señor. Ya es que hago fuerza con el culo y con todo. No puedes salir. No puedes pasar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! ¡Ah, menos mal! ¡Dios! ¡Vamos! Sí, sí, sí. Hay un momento ahí un poco... La cuerda floja. Venga. Ahora sí. Ahora está en tu campo. Vamos. Gol. Venga. Vale, el compañero que tengo aquí al lado... Vamos. Gol. Yo creo que salirme del juego va a ser el punto de inflexión. Va a ser el... Sí, ese. El turning point. Oye, que tienes un balón ahí. Yo no lo veo desde mi cámara. Vamos. Gol. Gol. Desde mi cámara no se veía el balón. Eran transparentes. Sí, de verdad. Eran transparentes. De verdad. Están los balones. A ver, el delión. Pues sí, esta especie me tratoja, ¿eh? Vuelvemos. Volvemos a hacer gilipollos, ¿no? Para cual, sí. Esto es como Jimmy Keyser. Y el Mittal metiendo goles, ¿sabes? Por favor. Uno lo ha puesto ahora,ically. A otra cuota de la mierda ahora. Un juego. Venga ya, eh. Ya ha sido... O sea que la culpa era mía después de todo, ¿no es? No te doy un tiro. ¡Va! 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 ¡Vamos! Bueno, hemos ganado después de millones de años. Yo estoy como el meme ese del esqueletro, ¿sabes? Esperar a ver cuánto tiempo. ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! Me entro el sueño de un ratocino. Venga, esa buena. Ahí, ahí. Esa es, esa es. Y uno tiene el pingüino, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira otro! ¡No! ¡Qué buena, qué buena, tío! El toque mágico. Lo estoy viendo, el toque mágico. El toque mágico. Sí, 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 sí. Que tenía un jugador, ¿vale? Estaba con el pingüino. ¡Ivo! ¡Ivo! No podía, no podía. No me importa. ¡Vamos! ¡Ostras! Sí, 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 sí. Me dejó un chichón y me jorbo, eh. Me dejó un chichón y me jorbo, eh. Venga. ¿Nos la meten? Tú, tú, tú. Y de ahí, ¿eh? ¡Vamos, Koi! Pues menos mal, porque aquí... Aquí no la meten, eh. No la meten. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, vale. ¡Vamos! La cabeza, por el amor de Dios. Hay que aguantar 15 segundos. Venga, ya. También se los doy tiempo. Vale, buenísimo. Bien. ¡Joder! ¡Vamos! Venga, un Kraken. A ver, ese cogió gusto. Después de tanto sufrimiento... ¿Sí? ¡Esta es nuestra mierda de recompensa! ¡Jajaja! Ya ves. Vale, el segundo ese... Lo está ganando el español. 2-0. Venga, va. Al copa. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Vale. Venga, de momento bien. No, de momento no. No, de momento no. Eh... Vale. Ya, ya se me ha liado. Cógeme. ¡Derrotas! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!